Seguimos con, con todo Ipensini De regreso con ustedes aquí en con todo Ipensini Globovisión Estamos escuchando este tema, nos los envía petición de KP9000, arroba DJ Oscar 00, Duran Duran, Ordinary World Un mundo común, ordinario, una versión creo que de los años 80, buenísima Gracias por esos mensajes que nos están enviando con todo Ipensini Arroba Ipensini Globovisión, con los hashtags de la música Búsquenlo para que podamos poner sus temas Seguimos con Jesús Cacique, economista, arroba Jesús Cacique 1 Aquí si podemos enseñar la lámina que él nos envió Que la hizo rapidito porque a las 2 de la tarde salieron los números Y tuvo que buscar, como salieron de todos los países Pudo hacer esta lámina, donde señala que Venezuela tiene una inflación acumulada 12.874% Eso es decir, que si algo le costaba un bolívar Ahora cuesta 12.874 Si eran 100 bolívares o mil bolívares Son 12.874.000, parece mentira, ¿verdad? Bueno, ahí está lo que ocurre cuando tú monetizas déficit Incluso, Pedro, la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas Publicó la inflación acumulada en el primer trimestre del año 453,7% La inflación de marzo fue 67% Y la interanual fue 8.000 Esas son las cifras que publica la Asamblea Nacional Exactamente, sí, exactamente Y 8.878 la interanual Para nosotros los economistas, Pedro Es muy difícil efectuar proyecciones de inflación para el año 2018 Entonces, lo que estamos haciendo, mi persona Son promedios ¿Cómo va el promedio de la inflación? Desde que entramos en hiperinflación, que son 5 meses El promedio actualmente es 74% En hiperinflación en noviembre Según la teoría Exactamente Pero nosotros vivimos una hiperinflación desde hace años De hecho, el Bolívar fuerte se convirtió en nada Le quitaron 3.0 al Bolívar Y recuerdate que las cosas que valen ahorita un millón Tienes que sumarle 3.0 Claro, pero ok Pero tomamos en consideración noviembre Porque hay repuntos por encima del 50% El caso cierto es que desde que ingresamos en hiperinflación El promedio está en 74% Eso significa que con un 74% la inflación sería 76.917% No es que vamos a cerrar en ese nivel Si no es únicamente considerando el promedio Si el promedio fuera 85% La inflación es 160.616 Y si la inflación, el promedio es 100% 409.500% O sea que tenemos que analizar en los promedios Cómo va evolucionando los promedios De la inflación en la economía Para poder al menos tener un indicador Pero obviamente que esto no significa Que la inflación va a cerrar en esos niveles Y no hay que analizar son promedios Hubo una pequeña desaceleración en el mes de marzo Pero eso no significa que salimos de la hiperinflación En el mes de abril Obviamente que puede repuntar Entonces el promedio puede incrementar Claro, porque no sé de qué manera El indicador del mercado negro Que se está utilizando De Dólar Frontera, Dólar Today Se paralizó Exactamente Pero entonces de repente se dispara A unos niveles increíbles Y vienen, por ejemplo Una cantidad de nuevos indicadores Y a unos niveles increíbles Y se está acelerando ¿Por qué ocurre esto, Jesús? Bueno, obviamente Porque tienes un control de cambio Todos estos indicadores Que yo obviamente que los rechazo en su totalidad Bueno, son unos termómetros Para los agentes económicos Algunos utilizan promedio No se sabe, ¿verdad? Cuál es el tipo de cambio Que rige para algunos agentes económicos No se publica cifra El Banco Central de Venezuela Entonces, bueno Entonces el famoso indicador Parece que quedó desplazado Y ahora tenemos Ya yo perdí la cuenta Creo que son 11, 12 indicadores al respecto Bueno, una distorsión total de la economía Por eso, Pedro En reiteradas oportunidades Hemos propuesto la unificación cambiaria Desmontar los controles Porque en la medida que tú tengas controles Vas a generar todas estas distorsiones en el mercado Y un temita que quedó pendiente Es la organización Sí, sobre lo de devaluación con China Sí, que están preocupados en Ecuador Porque si China devalúa Va a afectar lo que es el comercio en Estados Unidos Y eso va a tener un latigazo Obviamente en Ecuador muy fuerte Porque le van a tener que comprar productos más caros a los Estados Unidos Exacto Y eso afecta al mundo Y esa es la preocupación de Ecuador por estar dolarizado Incluso hay colegas que ya están proponiendo eliminar la dolarización Porque una deflación es tan letal como inflación Entonces, obviamente que esto preocupa No es únicamente el tema salarial De que tú vas a ganar en cantidad de dólares Porque les quita el poder competitivo Y cierre de empresas Con deflación cierre de empresas Caen los inventarios Generas desempleo También tiene, ¿verdad? Unos factores perversos en la economía Entonces, esa no es la solución Yo creo que la solución es Amarra fiscal Y unas amarras cambiarias Disciplina Tanto en lo fiscal Como en lo monetario Y resolver este problema Que estamos atravesando nosotros los venezolanos Que es la burocracia Para establecer una empresa en Venezuela Y tú lo has reiterado en tus programas El Doing Business indica que Venezuela Para establecer una empresa Son 20 procedimientos y 230 días Esto es extremadamente cuesta arriba Es demasiada burocracia O sea que hay un programa Pero más allá de eso También no solamente el Doing Business en Venezuela Que te mide la competitividad Contra otros países A veces me parece un poco exagerado Creo que aquí debe ser un poco más fácil Que Haití, por ejemplo Pero bueno, ellos tendrán su indicador Sí, bueno, ellos tienen su medio Pero también es peor Que se cierren empresas Que estén produciendo Con una cantidad de empleados Y que entonces después las dejen inoperativas Y tengamos que importar esos productos Y servicios también Exactamente Bueno, las importaciones han caído drásticamente Tenemos un problema con la producción de petróleo El año pasado La producción de petróleo Tuvo una caída de 649 mil barriles Eso representa aproximadamente Como unos 5 mil 800 millones de dólares Que dejamos de percibir Y en febrero y marzo La producción petrolera también ha caído Entonces tú requieres también un programa ¿Verdad? Donde participen tanto el sector privado En el sector petrolero Eso no significa privatizar PDVSA Sino a través de Royalty A través de utilidades A través de beneficios Pero tienes que ir a una apertura petrolera O sea, porque tú no puedes tampoco El Papa Estado encargarse de todo Y en Venezuela Del 100% de las exportaciones El 96% es petróleo O sea, somos un país monoproductor Y ahí es donde entra el tema De la dolarización Que cualquier coletazo Nos va a pegar Y nos va a afectar significativamente Porque no somos una economía Diversificada Interesante el ejemplo De ver los pedidos de la dolarización Pero lo que sí puede lograr Es acabar con la hiperinflación inmediatamente Exactamente Pero pierdes, ¿verdad? Pierdes lo que es la política cambiaria Sí, tu poder Totalmente Pero ahí está la fiscal Como está endeudado Ecuador Está bien Bueno Jesús, muchísimas gracias Gracias, éxito Tenemos a Gabriel Reyes Aquí en Tonto y Pensil Y por Nuevo Visión